Me alejé de ti, no tenía un camino cierto, tanta soledad, mucho silencio Algo andaba mal, tenía todo y nada al tiempo, me encontré perdido en un desierto Y fue tu voz, tu presencia que cambió mi suerte, fuiste esa luz que me faltaba Tanto esperé, que llegaste y me hiciste más fuerte, ya no hay temor, si me acompañas Eres la verdad, sin ti no existe un camino, tú le das sentido a mi destino No duele esperar, porque solo en ti confío, haz tu voluntad amigo mío Y fue tu voz, tu presencia que cambió mi suerte, fuiste esa luz que me faltaba Tanto esperé, que llegaste y me hiciste más fuerte, ya no hay temor, si me acompañas A esta hora de la tarde, nos congregamos Señor Y queremos experimentar el baño de tu misericordia infinita En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén Padre Maestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto, sepultado Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica La comunión de los santos y la vida eterna Amén Padre eterno Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo, en propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amor Y la divinidad de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo, en propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno, Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, en propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno, Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en propiciación. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. santo Dios, santo fuerte, santo inmortal ten misericordia de nosotros y del mundo entero santo Dios, santo fuerte, santo inmortal ten misericordia de nosotros y del mundo entero nos bendiga y nos guarde el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén A veces me pregunto por qué yo y solo me respondes por qué quiero es un misterio grande que nos llames así tal como somos a tu encuentro entonces redescubro una verdad mi vida, nuestra vida es un tesoro se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos que te daré, que te daremos si todo, todo es tu regalo te ofreceré, te ofreceremos esto que somos, esto que soy eso te doy esto que soy, esto es lo que te doy esto que somos es lo que te damos tú no desprecias nuestra vida humilde se trata de poner todo en tus manos aquí van mis trabajos y mi fe mis planes, mis pasiones y mis sueños y todas las personas que me diste desde mi corazón te las ofrezco que te daré, que te daremos si todo, todo es tu regalo te ofreceré, te ofreceremos esto que somos, esto que somos esto que soy, eso te doy tú no pides y mi fe